Una vez que nos encontramos con la conclusión del Monstruo de la Vieja Seúl Parte 2, es hora de hablar a fondo del final, y sobre todo lesiona poscréditos, así que expliquemos todo. Por cierto, si te estás preguntando cuándo se estrenó el Monstruo de la Vieja Seúl Parte 2, te recuerdo que en el canal ya tenemos un video hablando de toda la información. El enlace del Monstruo de la Vieja Seúl presenta dos giros impactantes, alterando fundamentalmente la historia de Taishang y preparando el terreno para la ansiada segunda temporada. La aparente muerte de Chai Og se revela como una distracción culminando en una emotiva escena que muestra su resurrección mediante los poderes sobrenaturales de su madre. Este giro inesperado sugiere la posibilidad de que la detective se convierta en un ser formidable. La escena poscréditos del Episodio 10 proyecta el Monstruo de la Vieja Seúl más de seis décadas en el futuro, insinuando una secuela en la moderna Seúl e introduciendo un personaje interpretado por Park Xiaohan, cuya conexión con Taishang queda en el aire. La apariencia inalterada de Taishang en la era moderna plantea preguntas intrigantes sobre posibles transformaciones o habilidades extraordinarias, posiblemente relacionadas con el agua contaminada del capítulo 7. El destino de Lady Maida y sus enigmáticas conexiones con la madre de Chai Og quedan sin resolver intencionalmente. El final de la temporada 1 del Monstruo de la Vieja Seúl deja varios hilos sueltos, concluyendo con una revelación poscréditos que redefine las historias de Chai Og y Taishang. El drama coreano más reciente en Netflix se divide en dos partes, con la primera finalizando después de la fuga de Chai Og y la mayoría de los prisioneros del hospital. La parte 2 retoma directamente desde el Episodio 17, concluyendo con la destrucción del Hospital Aungseong en vísperas de la liberación del Corea del dominio colonial japonés en agosto de 1945. La parte 2 del Monstruo de la Vieja Seúl confirma las manipulaciones de Lady Maeda. No solo financia el hospital y los experimentos militares, sino que también elige a los sujetos de prueba para sus siniestros experimentos. El episodio final muestra a Chai Og y Taishang enfrentándose a los secuaces de Lady Maeda, con Chai Og aparentemente sucumbiendo a sus heridas. Taishang utiliza su riqueza para apoyar la revolución, y un salto temporal inesperado lleva al drama de época al mundo moderno. Los últimos momentos del Episodio 10 del Monstruo de la Vieja Seúl revelan que Chai Og no está muerta, o al menos ha resucitado. Inicialmente el episodio sugiere fuertemente su muerte, después de ser herida por los secuaces de Lady Maeda y el monstruo. Sin embargo, la escena final la muestra en el fondo de lo que parece ser un lago, curada o resucitada por su madre. Los misterios en torno al monstruo originario de Na Hin sugieren que puede usar poderes para curar a las personas. La madre de Chai Og pudo haber transferido su energía a su hija, convirtiéndola en un posible monstruo. La escena poscritos del Episodio 10 del Monstruo de la Vieja Seúl presenta un giro argumental significativo, llevando la narrativa más de 60 años en el futuro, y preparando el terreno para una segunda temporada en la moderna Seúl. El personaje interpretado por Paik Seo Hon, llamado Ho Hai en lugar de Tai Sang, puede o no ser el mismo personaje que los espectadores han seguido desde el primer episodio. El salto temporal es sin precedentes en los dramas coreanas, ofreciendo una perspectiva fresca sobre la narrativa multigeneracional. La supervivencia de Kato sugiere la continuación de los experimentos de Na Hin. La incógnita central en torno al final del Monstruo de la Vieja Seúl es como Tai Sang puede estar vivo y lucir igual después de tantas décadas. La posibilidad de que Paik Seo Hon interpreta un personaje totalmente diferente relacionado con Tai Sang no se descarta. Ho Hai podría ser el nieto de Tai Sang, y la temporada 2 podría centrarse en una nueva generación de la familia enfrentándose a nuevos monstruos. Sin embargo, la presencia de una cicatriz en el cuello sugiere una transformación o cirugía, lo que explicaría por qué Tai Sang se ve igual en la Seúl moderna que en 1945. ¿Cómo sobrevivió Lady Maeda? Lady Maeda no muere al final del Monstruo de la Vieja Seúl, un resultado sorprendente considerando que estaba frente a la bomba cuando explotó. Aunque esto podría ser simplemente una convivencia argumental, Lady Maeda podría haber sido rescatada y tratada por Kato. El Teniente Kato está fascinado con las posibilidades del organismo humano, lo que sugiere que podría haber utilizado sus habilidades y equipo para salvar la vida de Lady Maeda. Además, Kato podría haber utilizado el Najin para evitar que muriera, otorgándole a Maeda poderes en el proceso. El vaso de agua junto a ella podría ser una forma simbólica de mostrar que ahora está infectada también. ¿Qué le sucedió al bebé de Mia Hong Ha? Kato realiza una cirugía en ella, quien da a luz a un niño antes de morir. Dado que Mia Hong Ha se estaba convirtiendo lentamente en un monstruo cuando dio a luz, es seguro decir que el niño heredó el material genético asociado con el Najin. Ahora, Kato tiene al niño y podría ser el primero de muchos nuevos objetos de prueba en su retorcida investigación sobre el Najin. Si las personas infectadas y los monstruos no envejecen normalmente, el hijo de Mia Hong Ha podría ser un personaje importante en el entorno de la Seun moderna. Dicho todo esto, explicado todo esto, llegamos al final del video. Pero dime, ¿tú qué opinas de este final? ¿Qué tan emocionado estás por la segunda temporada? Y sobre todo, deja tus teorías y agrega más en la caja de comentarios. Sin nada más, me despido. Nos vemos hasta el próximo video y gracias por suscribirte. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.